a nuestra amiga, a nuestra compañera, a nuestra productora de Sin Censura Nocturno, Meme Yamel. Mi querida Meme, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola chicos, buenas tardes. Quisiera saludarlos, sobre todo Toñito, a Rafa, a todo el equipo, a Lina, a Zenén, a todos, a Gunter, porque cada vez que hacemos una de estas transmisiones yo sé que estas transmisiones llegan no solo a mucha gente, sino también a muchas personas de la alta esfera social, si así lo quieren ver, aunque usted no lo crea. Son de la alta esfera social las que ven y monitorean esto y quisiera solo retomar un poquitito lo que mencionas ahorita sobre el Junior Gomis, porque la semana antepasada nosotros fuimos a grabar un programa al Senado de la República justo por este tema y ya lo estrenamos el viernes. Si me permites, en la noche les pasaremos los fragmentos importantes porque es justamente en donde las propias nutriólogas dicen que las empresas mexicanas no tienen mayor regulación. Empresas que se dedican a producir este tipo de alimentos chatarras. Estas empresas, por ejemplo, utilizan al menos dos químicos. Las empresas que les vendan productos color naranja, el químico que usan para el colorante naranja, al menos aquí en México, hace que los niños tengan consecuencias como la hiperactividad, por ejemplo, entre muchas otras cosas que ocasiona el colorante naranja. El colorante naranja que se usa en México está prohibido en países como Europa o también en países como en Asia. Otra cosa también importante que hay que resaltar es que también hay un químico que es el glutamato monosódico, que es el que le está dando un mayor sabor. Entonces están potencializando el sabor de los productos a través de químicos, cosa que no se utiliza en los refrescos de cola, por ejemplo, en Japón, en donde el sabor es muy distinto al que tienen acá. Eso quiere decir que no hay tanta sensación como de placer en otros países porque los obligan a cambiar las fórmulas como aquí en México. Y otra cosa es que también muchos de estas empresas utilizan productos que inhiben la saciedad. Eso quiere decir que uno come papitas no porque de verdad le encanten, sino porque tienen este químico que inhibe la saciedad. Entonces estás comiendo y comiendo y comiendo y comiendo. Creo que es importante que se hable de estas cosas que no conocen, porque hoy veo que hasta Fernanda Familiar dice que los empresarios son un grupo vulnerable y yo no sé vulnerable de dónde. Cuando ellos utilizando químicos han estado, o al menos en estas empresas, han estado haciendo a la gente adicta a este tipo de productos y también a los niños. Aquí hay que retomar dos cosas. El gobierno tiene un papel importante en todo este tema de la comida chatarra. También la sociedad lo tiene. Creo que es el más importante de todos. Pero cómo vamos a decidir conscientemente que queremos consumir. Si no sabemos que estas empresas le están metiendo químicos para que terminemos consumiendo sus productos, no por una cuestión natural, sino que vaya, no hay mayor diferencia entre la comida chatarra y una droga. Para que cuando Héctor Suárez empiece a hacer un video de estos, pues un poquito se informe de lo que sí debería de hacer el gobierno y es exigir un cambio de fórmulas, prohibir ciertos químicos como se prohíben en otros países y que los empresarios no se vean como las pequeñas, los pequeños grupos que están en riesgo por la vulnerabilidad del gobierno. Creo que aquí hay que hablar, como bien lo decimos, sin censura, porque hay muchas cosas que no saben. Hay que informarse tantito antes de estar sacando semejantes videos. Oye, mi querida memoria.